Voy a platicar nomás tantito de mi familia. A ver, échale. Es importante para que veas los personajes nomás. De parte de la familia de mi abuelo, la corregidora Domínguez es parte de mi familia. De parte de mi abuelo Fernández. Y aparte de mi madre, López Negrete, era la madre de mi madre, la señora López Negrete, Rosa López Negrete. Esa familia eran terratenientes del norte de Durango. Eran dueños de casi todo Chapas y de Durango. Entonces, en la época de la Revolución, la hermana de... Esa historia no la debería de platicar porque es muy personal de la familia. La hermana de Pancho Villa trabajaba en el rancho de mi familia en Durango. Y tuvo un affair con mi tío. Pero a Pancho Villa le llegó la voz de que él había violado mi tío. Que no era cierto. En esencia tenían una relación. Que estaban manteniendo escondidas por los dos lados. Por la familia. Y además era Doroteo Arango, no era Pancho Villa. Cuando Pancho Villa se enteró, fue a meterle bala a mi tío. Y le metió bala a la pierna o algo así. Y se fueron tras de él. Y entonces él acabó como ermitaño en el desierto de por allá, de Sonora. Ahí conoció a un señor que se llamaba Pancho Villa. Que le dio el nombre de Pancho Villa. A Pancho Villa. Y cuando se formió parte de la Revolución, se fueron directamente a correr a mi familia de Durango. Porque eran terratenientes. Claro. La Revolución. Entonces ellos acabaron yéndose. Dentro de esa familia estaba mi tía Dolores del Río. Mi tía era Dolores del Río. ¡No, Pancho! Y luego de mi abuelo Enrique Utoff. El padre de mi abuelo Enrique Utoff. Era Enrique Utoff, señor. El cual era un diplomático, escritor, guionista, bla, bla, bla. Él escribió, creo que así es mi tierra de Cantinflas, guiones de Cantinflas. ¡Oh, my God!